Hola, ¿qué tal? Les saluda Dayana Herrera. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cora Gables al Día. Los residentes de Cora Gables pueden ahora adquirir el producto Smart Water CSI, un líquido de avanzada tecnología a muy bajo precio que permite resguardar todas sus pertenencias de valor. Es una manera sofisticada de luchar contra el crimen en nuestra ciudad. ¿Sabía usted que ponerle un techo nuevo a su casa e instalarle ventanas contra impacto y hasta cambiar su viejo aire acondicionado es posible gracias a una compañía de renovación de energía eficiente que está financiando los proyectos de una manera fácil con pagos tan bajos de hasta 200 dólares al mes? Hablamos más de esto enseguida. Además, el Doctors Hospital se renueva por dentro y por fuera. Conozca de cerca las nuevas y modernas instalaciones de este hospital que tiene felices tanto a doctores como a pacientes. Y conozca más sobre el artista cubano y filántropo Humberto Benítez, autor del afiche del Carnaval Miami 2014. Bienvenidos. Aquí comienza Cora Gables al Día. Una de las noticias más importantes sin duda en estos momentos en la ciudad de Cora Gables es la adquisición del producto Smart Water por el departamento de policía de Cora Gables. Y es que esta agua es un producto único que le permitirá a la policía reducir el crimen y también a las personas proteger sus objetos de valor. Para hablar de este único producto hemos invitado al jefe de operaciones de Smart Water CSI en Fort Lauderdale. Se trata de Gordon Letcher. Gordon, bienvenido a Cora Gables al Día. Gracias. Gordon, háblame un poquito. ¿Qué es el producto Smart Water? Smart Water es un sistema de identificación de tecnología forense que permite que bienes y cosas de valor sean reconocidos plenamente. Ayuda a la policía aquí en Cora Gables que pueden encontrar cosas que fueron robadas del crimen y para retornar a la gente. A sus dueños. Sí, a sus dueños. Bueno, explícame un poquito. Tú me trajiste el producto que se está vendiendo en estos momentos en la ciudad de Cora Gables. Este es el kit que las personas comprarían, ¿verdad? Sí, exacto. El kit contiene esta solución de Smart Water. Esta solución puede marcar como entre 60 y 70 cosas de valor en la casa y también el carro, bicicleta, cualquier cosa de valor. Solo tiene que agitarlo bien antes de poner en sus cosas. Y marcar solo un poquito. Uno no tiene que pintar mucho. Solo una marca pequeña es suficiente para transferir el código forense al producto. Ok. Y el código forense está grabado de acuerdo a la persona que compró el producto. Exactamente. Sí, está registrado con el nombre, la identificación, la dirección de la persona que compró el producto. Sí, cuando un dueño de la casa recibe este kit, también tiene unos papeles que tienen que llenar. Y también enviar a nuestra empresa en Fort Laurel, nuestras oficinas. Y este también tiene el código que está en la botella. Y esta información, solo nosotros y la policía de Cora Gables tenemos acceso a eso. Ok. ¿Por qué no me haces una demostración ya que tú trajiste la luz? Porque el producto solamente se lee bajo una luz especial que será entregada a la policía, me imagino, para que la policía pueda reconocer eso. Sí. Yo tengo Smart Water en mi mano ahora y es invisible, pero cuando da la linterna, bajo la luz es verde. Y ahí se pueden ver las marcas. Sí. Ahora, ¿esas marcas se envían a un laboratorio para analizar qué tipo de código es? Sí. El análisis se hace en Inglaterra, en nuestros laboratorios. Algunas personas tienen preocupación de que el producto vaya a ser de pronto tóxico para los animales, tóxico para los bebés, si se llevan los objetos a la boca. ¿Qué tan seguro es el producto? Es completamente seguro. No hay ningún tipo de daño entre el producto. Es más o menos agua. Oh, sí. Sí. Y uno puede beber la solución. No recomendamos eso, pero sí es posible. ¿Y no le pasa nada a las personas? No, no pasa nada. Yo tengo Smart Water en mi mano y no pasa nada. Es invisible y no hay ningún tipo de daño. ¿Cuánto tiempo dura el producto marcado? Sí. Garantizamos que el producto dura para cinco años, pero puede durar más, pero garantizamos cinco años. Cinco años. Sí. Wow. Entonces, si yo marco esto, ¿me va a durar cinco años? Sí. A ver, hagamos una demostración. Vamos a marcar esto. Ok. Entonces, agitar bien el producto. Solo... Lo marcamos un poquito. Ahora, al principio se pone así, pero cuando se seque va a ser invisible a los ojos, ¿verdad? Ok. Y después, lo alumbramos. Y esta marca, me dices, dura aproximadamente cinco años. Sí, más que cinco años, pero... Y entonces, si ese producto está registrado a mi nombre, yo voy a poder reclamarlo y voy a poder comprobar de que yo soy la dueña de este producto. Sí. Y solo la policía de Cole Gables y otros departamentos tienen luces como eso que pueden identificar... ¿Esa luz no se puede conseguir en el mercado? No, es imposible. Al primero, es muy caro y tiene un otro... Otras variantes. Sí, otras variantes. Que la hacen leer específicamente lo que es el producto de Smart Water. Exacto. Bueno, pues Gordon, muchas gracias por esta demostración y sin dudas por este producto que está revolucionando la manera de prevenir el crimen. Muchas gracias a ti por haber estado el día de hoy y gracias a ustedes. Les recordamos que el producto de Smart Water lo pueden comprar aquí en la ciudad de Cole Gables a un costo de 30 dólares el kit. Y pues, como ya nos decía Gordon, alcanza para marcar entre 60 y 70 productos, más o menos, hasta por cinco años. Bueno, y nosotros seguimos hablando de agua, pero esta vez el turno es para el agua que bebemos, la que nos hidrata, para ese precioso elemento compuesto sin el cual no pudiéramos vivir y para el cual el Museo de Cole Gables ha preparado una preciosa presentación que concientiza a las personas sobre la importancia del agua. Rodolfo Román estuvo allí en el Museo de Cole Gables y nos tiene el siguiente reportaje. Adelante, Rodolfo. ¿Qué tal, Diana? Estamos adentro del Museo de Cole Gables y la verdad que tiene varias exhibiciones para todo gusto. Cole Gables continúa sus esfuerzos promoviendo iniciativas verdes para conservar el ambiente. El Museo de la Ciudad recientemente presentó la exhibición Water is Life o Agua es Vida. Es una exhibición con más de 10 imágenes de arte cortesía de Coral Gables Art Galleries y la Universidad de Miami Master of Fine Program. Las imágenes enseñan nuestra belleza de la naturaleza. Estamos alegres de presentar esta exhibición. Es una exhibición de las galerías de Coral Gables. Ya que el museo se enfoca en la preservación del medio ambiente, nosotros escogimos el agua como tema, porque el agua es vida y este es el tema de esta exhibición. Los visitantes dieron una vista a las imágenes y aprendieron de lo que se puede hacer para mejorar el clima. La exhibición se llevó a cabo en el mes de marzo. Además, hubo un foro de panelistas que sugirieron cómo conservar el agua. Uno de los temas que se tocó es cómo combatir el calentamiento global y los efectos al estado de la Florida. Estamos en el medio, por lo tanto queremos agua en el oeste, donde se encuentran los Everglades, y el este del estado también. Aparte de los beneficios educativos, Rob dijo que la exhibición captura la importancia del agua. Cuando la gente piensa en agua, esto es lo que está en la mente del artista, lo que lo motiva cuando piensa sobre el agua. Pero agua es vida, no es la única exhibición en el museo. También se estrena Marking the Millennium, destacando la arquitectura de Miami en los últimos 10 años. Hay varias imágenes de los edificios y también réplicas, como este que ve en pantalla. El museo tiene un enfoque en arquitectura e historia, y queríamos enseñarle a la gente la arquitectura moderna de Miami en los últimos 10 años. La presentación también le da la oportunidad a niños construir su propio edificio. Fanáticos de la construcción estaban alegres por ver la exhibición. Mariela Salas dijo que conoció lugares que nunca pensaba que existían en Miami. Pues estuvo muy padre, o sea, muchos diferentes lugares y muchos que no había obviamente conocido, pero también me gustó que hay unos de Miami que puedo representar y pues disfrutar de todo eso. Bueno Diana, como pueden ver, ahí están las dos exhibiciones, las dos bien importantes. Para mí personalmente me gustó mucho el agua, ya que me gusta educarme sobre la situación del calentamiento global. Eso es todo. Adelante Diana. Así es Rodolfo, muchísimas gracias por esa información, esas exhibiciones, realmente vale la pena verlas. Ustedes no se vayan, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos tendremos una información importantísima. Si usted está en la necesidad de cambiar su techo o de mejorar su vivienda para hacerla más eficiente energéticamente, les tendremos todos los detalles de cómo un programa financiado por una compañía privada, en ayuda con la ciudad de Cora Gables, le puede ayudar. No se vayan. Acaba de ver al médico y le dice que todo está bien, pero le da una receta. ¡Ay no! Usted no tiene una cobertura para medicamentos recetados y se pregunta ¿cuánto va a costar? No se preocupe. Obtenga gratis la tarjeta de descuento de medicamentos NeedyMeds de NeedyMeds y ahorre hasta 80% de sus medicamentos, incluyendo los de marca y genéricos. Visítenos en NeedyMeds.org o llámenos al 1-800-503-6897. Visite NeedyMeds hoy. Gracias por continuar con Cora Gables al día. Tenemos en nuestros estudios al gerente regional de la compañía White Green, Rafael Pérez. Rafael, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para darle a nuestra audiencia una breve introducción de qué es la compañía White Green. Bueno, ellos son una compañía privada que está asociándose con fondos públicos para ayudarle a las personas a mejorar su casa en lo que es energía eficiente. Así las personas pueden ahorrar energía, pero además de eso se están explorando otras oportunidades como cambiar techos, cambiar ventanas. Es un sistema muy completo que le permitiría a las personas ahorrar muchísimo dinero. Actualmente en la ciudad de Cora Gables solo los comercios se están beneficiando de este programa, pero muy próximamente también los residentes pueden beneficiarse de este programa. Rafael, bienvenido nuevamente a Cora Gables al día. Gracias por estar con nosotros. Dayana, gracias por la oportunidad. Explícanos un poquito a nuestra audiencia en qué consiste White Green. ¿Cómo salió esta idea y por qué están teniendo tanto éxito? Sí, Dayana, en el 2010 la legislatura tomó la posición de pasar una ley que permite ciudades venir juntos y crear distritos. Estos distritos permiten a los propietarios hacer el arreglo de la casa o al comercio también que tengan que ver con renovación de energía, que eso es solar, eficiencia de energía, que eso puede ser aire, insulación, calentadores y finalmente protección contra tormenta de la propiedad que puede ser ventana de impacto, puede ser un techo nuevo. Y las personas lo financian contra sus impuestos a la propiedad por un máximo de 20 años. Hablábamos hace unos minutos fuera de cámara que hoy en día los bancos no quieren darle lo que se conoce como equity lines of credit, líneas de crédito contra la propiedad. Pero ustedes hacen su propio financiamiento y los residentes pueden aprovechar, si tienen las calificaciones o los requisitos, de inscribirse en este programa y reemplazar su techo con la facilidad que ustedes le ofrecen. Cuéntame sobre eso. Sí, Diana, muchas personas tienen necesidades. Y en estos días los bancos no quieren hacer préstamos pequeños, quieren hacer una hipoteca grande. Y también cuando hacen una hipoteca grande te piden muchos requisitos. En estos programas, en nuestro programa es bien fácil. Tienen que tener 15% de valor en su propiedad, no estar tarde en sus impuestos, no estar tarde en sus hipotecas y no estar en bancos rotos en los últimos tres años y usted califica. Genial. Ahora, ¿cómo es el sistema de financiación? Ustedes mismos hacen su financiamiento. Sí, nosotros tenemos dinero privado, no es público, y ese dinero se le financia al distrito y el distrito se lo financia al propietario. Entonces el propietario lo paga para atrás contra la tasa de impuesto a la propiedad. En 10 o 20 años lo paga para atrás. Cuando recibe su pago anual de los impuestos del condado. La tasa para 20 años es 7,5, para 10 es 6,5. Y hay una tasa de 5, de 5,5, pero es para comerciar nada más. Como le estaba diciendo, este programa en Coral Gable es nada más comerciar. Pero hay un movimiento y quiero darle el reconocimiento al comisionado Lago que se sienta en la Junta Directiva de los otros y que te hace un esfuerzo para poder ayudar a la comunidad. Hay muchas personas de Coral Gable que llaman todos los días pidiendo tengo un techo que necesito reemplazarlo, tengo unas ventanas de impacto que quisiera tener y estamos haciendo un esfuerzo para eso. ¿Cuánto más o menos puede tomar para que la ciudad de Coral Gable pudiera estar proveyendo este beneficio a los residentes? Si Dios quiere se va a hablar en la próxima comisión, pero si toman la decisión y pasan una resolución al momento, los ciudadanos o los propietarios de Coral Gable pueden empezar usando este programa. Excelente. En el momento, ¿ustedes dónde están ofreciendo servicios? Porque cabe la pena mencionar que tu compañía es una compañía seria. Esto es prácticamente un gigante de energía que está revolucionando todas las propiedades en todo Estados Unidos. Sí, esto es un concepto nuevo que se empezó en California y se está trayendo a muchos mercados y somos la única compañía en la Florida que hemos financiado un programa. Hay muchos otros programas que han financiado a un propietario. Hay muchas otras compañías que han tratado, pero no han tenido éxito que han obtenido los otros. Pero la ciudad que estamos participando ahora es Miami Shores, South Miami, Palmetto Bay, Cutler Bay, Pinecrest, Miami y Coral Gable. Miami y Coral Gable es nada más comercial. Las otras ciudades son residencial y comercial. Ya hemos financiado más de 30 personas. Tenemos otras 100 que están en el proceso de construcción y otras 200 aplicaciones que están en estos momentos en el proceso de underwriting. Pero las personas están muy contentas porque hay personas que lo han llamado llorando, que dicen que no tenían ninguna otra solución. Y esto se traió. Dios me lo mandó. Y te sientes muy bien por eso. Claro, definitivamente. Démosle un estimado más o menos a las personas. Te preguntaba hace unos momentos, en un techo aproximado que cueste 20 mil dólares hacer un techo nuevo, ¿por cuánto tiempo estarían pagando las personas y cuánto tiempo? Sí, si usted financia un techo por 20 mil dólares, a la tasa de hoy, por 20 años, te salirá como 2 mil dólares anual. Y entonces, cuando tú lo miras, es ciento y pico dólares mensual. Eso es algo bien pequeño para reemplazarte un techo que lo que pagas al principio es nadas. Porque todos lo financiamos nosotros. Exacto. Excelente. Y no solamente que está a un buen precio, pero también las reducciones que los propietarios pueden conseguir a través de estos programas. Porque recordemos que los seguros a la propiedad que hoy en día están por las nubes reciben un considerable descuento cuando tú tienes las ventanas de impacto y cuando tienes techos nuevos. Y en la parte de la que hablamos también temprano es que si cambia tu aire. Muchas personas no quieren cambiar su aire porque dicen, bueno, sigue funcionando, pero están gastando tanta electricidad. Pero si lo traen al día, los ahorros van a sobrepasar el financiamiento del costo de los otros. Entonces, hay muchas ventajas en este programa. ¿Qué hay acerca de expandir el programa a todo el condado Miami-Dade? ¿Es alguna alternativa que han contemplado? Sí, el condado proponió hace unas cuantas semanas un RFP, que es pedir solicitaciones para ver quién puede manejar el programa para el condado. Estamos a una ventaja nosotros porque somos los únicos que hemos financiado nada. El único financiista que ha financiado algo en la Florida somos nosotros. Estamos muy contentos porque creo que esto va a crear muchas oportunidades. Todos los días estamos recibiendo llamadas de Doral, de zona unincorporated, pidiendo este tipo de financiamiento. La gente dice, necesito mi techo, necesito mi ventana. Y estamos muy orgullosos. También estamos creciendo. Broward lo escogió a los otros. Se empezó un programa en Tallahassee con esto. Esto está creciendo muy rápido. Bueno, Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy por esta información. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia cuál sería el primer paso para saber más de ustedes? Los pasos que pueden tomar es, primero, llamen a su comisionado porque mucho de la audiencia es para parte de residenciar. Llámenlo y pídenle que, por favor, consideren este programa residenciar en Cora Gable. Y si quieren más información, pueden llamar a 305-569-0015. Si pueden ir a Ygreen, Y-G-R-E-N-E punto US para más información sobre el programa también. Perfecto. Muchas gracias, Rafael, por haber venido. Bueno, y en otras noticias, el Doctor's Hospital está de fiesta porque gran parte de sus instalaciones ya han sido renovadas. Esto como parte de un ambicioso proyecto de restauración que pretende remodelar y actualizar todas las instalaciones del hospital por dentro y por fuera. Vamos a ver el siguiente reportaje. El Doctor's Hospital está de fiesta y es que gran parte del ambicioso proyecto de remodelación ya está completado. Las instalaciones del Doctor's Hospital fueron remodeladas usando modernas tendencias de arquitectura y fueron presentadas durante una reunión con los miembros de la Cámara de Comercio de Cora Gables. Lo que estamos haciendo hoy es que vamos a mostrar lo que está pasando en el Doctor's Hospital, la nueva construcción, las nuevas iniciativas y los nuevos programas. Y lo estamos mostrando frente a los líderes de negocios de Cora Gables y la Cámara de Comercio de la ciudad. El Doctor's Hospital, una instalación con 281 camas que fue fundado en 1949, remodeló exitosamente la fachada del edificio ubicado en la 5,000 University Drive. El departamento de emergencia también fue ampliado y remodelado. Los pacientes ahora pueden disfrutar de una sala de espera más grande y moderna, con nuevos accesorios y muebles. También los cuartos de emergencia tienen modernos equipos, puertas nuevas y nuevo diseño que incorpora las estaciones de enfermería en el centro de los cuartos de los pacientes, con modernos equipos y muebles equipados para asistir en todo tipo de emergencias. Yo diría que estamos a la mitad del camino. Completamos la expansión y renovación del departamento de emergencia. Completamos la farmacia, el laboratorio, pero el interior del hospital, particularmente los cuartos de los pacientes y las áreas comunes, toman un poco más de tiempo porque estamos funcionando y tenemos que seguir operando. Así es que yo creo que en tres años más vamos a tener un Dr. Sass, pero nuevo, radiante, para servir a nuestra comunidad de Cora Gables. Los pacientes que usen los servicios del Dr. Hospital de Cora Gables también podrán disfrutar de nuevos cuartos y modernos equipos en el departamento de radiología. Nuevas y eficientes máquinas con lo último en tecnología para realizar tomografías computarizadas, conocidas como CT scans y MRIs para detectar complejos daños neurológicos internos, fueron también adquiridas. También fue remodelada la farmacia y el laboratorio del Dr. Hospital como parte del extenso proyecto. Nos enorgullece proveer un servicio exquisito a los residentes de la comunidad de Cora Gables. Yo vivo también aquí, en esta ciudad, y por eso me aseguro de que tengamos el mejor cuidado de salud posible con las últimas tecnologías y estamos orgullosos de eso. El Dr. Hospital anticipa terminar el proyecto de remodelación completamente para fines de este año. Las arduas tareas de remodelación se han hecho de la manera más cuidadosa para no afectar los servicios que se brindan. El Dr. Hospital de Cora Gables sigue clasificado este año por tercer año consecutivo dentro de los 10 mejores hospitales del sur de la Florida. Nosotros nos vamos a una nueva breve pausa pero cuando regresemos tendremos en nuestros estudios al artista cubano Humberto Benítez quien fue el encargado de diseñar o crear el afiche Carnaval Miami 2014. No se vayan. Estos días ya no nos necesitan tanto. ¡Tonterías! ¡Cada 3,000 millas y así es! Ya no. Algunos autos pueden transcurrir hasta 15,000 millas entre cambios de aceite. ¿Quién dice? Sus manuales de usuario recombinan intervalos más largos entre cambios de aceite. ¿En los manuales de usuario? Sí. Y en un sitio web. ¿Un sitio web? Sí. Es revisatunúmero.org. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya nos mandaron a la ruina! En serio. Es información que puede ahorrar dinero y al medio ambiente. Revisa tu intervalo de cambio de aceite en revisatunúmero.org. Gracias por continuar con Corey Gables al día. Tenemos el honor de tener en nuestros estudios el día de hoy al artista cubano Humberto Benítez quien fue el autor del afiche del Carnaval Miami 2014. Este carnaval que cada día gana más popularidad y pues para ser el autor de este afiche me imagino que también fue un gran honor para ti. ¿Verdad, Humberto? Por supuesto. Para mí es un honor no solamente representar el Carnaval Miami pero aquí en nuestra ciudad de Corey Gables que llevamos 28 años viviendo aquí mi familia mi esposa y mi hijo. Para mí fue un gran honor porque Carnaval Miami es el evento que inicia el Calle 8. y entonces cuando ellos me solicitaron para este evento me puso muy contento porque significa y está muy aliado al trabajo que yo hago y decidí hacer la pieza de Carnaval vaya que es basada en las comparsas que yo hago. Sí, háblame un poquito más sobre el arte de la pintura. Bueno, el arte mío es basado básicamente en mi niñez y recuerdos de mi niñez. Yo no te uso ningún boceto antes de empezar la pieza. A mí me gusta que lo que es el lienzo dicte ese momento ese momento de pasión que el artista se va a unir con esa pieza. En este caso la pieza de Carnaval en Miami fue basada en la serie que yo tengo de las comparsas o de los carnavales. Mucha fiesta mucho ambiente mucho movimiento y así surgió la pieza de este evento. Aunque las caras no son definidas es el ambiente lo que es importante ¿no? Acerca de las caras sí número uno humildad vas a ver que en la pieza están mirando hacia abajo número dos yo quiero que te enfoques en lo que es el movimiento y el ambiente yo pinto caras yo pinto caras en mis temas religiosos pero en los motivos musicales a pintar cara tu vista se va a lo que es los ojos se va a lo que es la cara de esta manera yo creo que tu vista se va al ambiente te pones en el ambiente te sientes en el ambiente y ahí es donde está la parte de el truco Humberto y bueno hace muchos años también tú tienes tu galería aquí en Coral Gables ¿por qué no invitas a nuestra audiencia que pase por ahí? ¿qué vamos a encontrar en tu galería de Coral Gables? Primero vas a encontrar la bella esposa mía Lizette ¿ok? Muy importante muy importante y también mi hijo la galería de nosotros en Coral Gables está localizada en el 305 Alcazar un edificio muy bonito un edificio que si no me equivoco era el carriage house de los caballos en 1926 de aquí de Coral Gables en esa galería en esa galería vas a encontrar el trabajo mío original y vas a encontrar también muchas reproducciones que tenemos tenemos más de 160 reproducciones del trabajo mío también estamos abiertos en Gallery Night el primer viernes de cada mes que tenemos Gallery Night aquí en esta ciudad de Coral Gables un programa que el departamento de sustainability de aquí de Coral Gables ha logrado hacer y ha sido fantástico exitoso muy exitoso tienes un trolley que te llevan de galería en galería ofrece tanto esa noche aparte de todos los restaurantes que tenemos en esta ciudad claro alguna pieza alguna obra que de pronto quieras anticipar para tus seguidores en la que estés trabajando en este momento que sea algo significativo que venga próximamente bueno estoy trabajando en unas piezas y gracias a Dios ya están vendidas se van a a enseñar en la galería de Coral Gables el próximo Gallery Night es decir el mes que viene aparte de eso hay una pieza muy especial ahí que se llama La Procesión es una sepia que es muy interesante que el público venga y vea el trabajo conozca lo otro que no la pude traer porque estaba bastante apurado pero hemos introducido una serie de cafeteras de espresso y es una serie limitada de 300 de ellas y van a estar en Coral Gables en Gallery Night para que el público la pueda adquirir excelente ahí estaremos entonces si Dios quiere muchas gracias Humberto gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en Coral Gables al día nos vemos en una próxima edición hasta pronto y y y y y y y y Gracias.